Para la designación de los recursos, está convocado para reunirse el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Ahí es donde se habrá de discutir entre todos los miembros los criterios para poder asignar recursos. Estamos en la idea de que podamos privilegiar a aquellas que tienen una actividad humanitaria, las que tienen una atención a personas con discapacidad, a personas de la tercera edad, muchas organizaciones que atienden a personas con adicciones.